Es peligroso, a mí ya me amenazó uno de Sacha, el 23 de enero, este año me amenazó, me iba a matar ahí en la puerta de mi confedería. Tras manifestar que ha sido víctima de amenazas, José Pedro Zacamacho, líder de la Unión de Productores de Tortillas, Akinpech, se apostó a las puertas de la comuna y anunció que el martes se inicia de manera personal operativos para llamar a los motorrepartidores, más de 700, a regularizarse y operar dentro de la ley. Esto, ante la nula respuesta de la comuna de Campeche, de iniciar operativos para regular el reparto de tortillas en esta ciudad capital, tal y como establece el reglamento de molinos y tortillerías. Mentiras, el secretario anterior dijo que les daban 45 días más para empezar a hacer los operativos. El secretario anterior, Calada. El jurídico a los pocos días dijo que no se están haciendo operativos porque el gobierno del Estado no les da protección. Vicente entrando dice que sí se está haciendo, que esas mentiras, todo eso que dicen que sí, que no y que se está aplicando, dicen que se está aplicando. Entonces, ¿dónde? ¿Por qué no van allá a la zona de comisiones? Donde ya 10 veces les he solicitado, 10 veces desde el 18 de julio les he solicitado que vayan a operativos, que me den copia del escrito donde han solicitado la protección. No, me lo han dado. Entonces ya lo voy a hacer yo.